Autopartes Mario Contamos con el más completo surtido en repuestos originales y genéricos para todas las marcas en autos Chevrolet, Honda, Mazda, Kia, Daewoo, Renault, Hyundai, entre otras Nuestra mejor carta de presentación es la calidad, precio y servicio que usted obtendrá al visitarnos Venta de asesorios, aceites, lubricantes y baterías Nuestro personal está a su espera para brindarle el mejor servicio personalizado Asesoramos y orientamos su compra, satisfaciendo sus necesidades Visítenos para tener el gusto de atenderlo en la carrera 16, número 1931 Barrio del Alcazar Líneas de atención y domicilios 888-1129 374-3870 Celulares 315-836-3764 312-757-8678 O llame ya al 312-856-2036 Autopartes Mario Le brinda la confianza y garantía para la compra de sus repuestos Porque en Cali somos los mejores Tres 1 2 1 2 2 3 4 4 7